El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, planteó la necesidad de revisar los impactos que trae para la economía del país los avances en el registro universal de ingresos y propuso acabar con los estratos. La revolución y modernización en el sector agropecuario pasa por el tema de catastro multipropósito y es el cambio sustantivo donde realmente tenemos las posibilidades de transformación en la actividad agropecuaria, así lo indicó el director de la DNP. En el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los componentes fundamentales que fueron aprobados para la hoja de ruta del gobierno del cambio es el ordenamiento del territorio y una de las apuestas en ese sentido es poder llevar una herramienta que facilite el aumento de la productividad rural. También habilita una serie de instrumentos a los municipios que generan nuevos ingresos que permitan potenciar las dinámicas urbanas y rurales del país. Otra de las grandes apuestas en el plan es la invitación a pensar que las mejoras en la focalización de subsidios en servicios públicos como una oportunidad para generar recursos que permitan mayores inversiones que mejoren la prestación y calidad de estos servicios. El director Jorge Iván González tiene la visión de acercarse gradualmente al concepto de un registro universal de ingresos. Su objetivo principal es que una vez se establezca algunas personas contribuyan con impuestos mientras que otras reciban subsidios, lo que eventualmente eliminaría la complejidad de los estratos socioeconómicos.